Pues la participación de cada uno de los habitantes de esta gran ciudad, de este gran estado, es muy importante. Pero cuando hablamos de la participación de las mujeres, también lo es. Y está con nosotros hablando sobre un movimiento específico, Alejandra Navarro, del Comité Organizador Mujeres Activas Jalisco. Bienvenida, Alejandra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. A ver, platícanos. Sé que viene ya una segunda actividad por parte de esta organización, pero ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que están realizando? Ok, bueno, estamos por iniciar la segunda sesión el día de mañana. Es una plataforma, va a ser una herramienta a nivel nacional, la primera plataforma en México, la segunda en Latinoamérica, después de Chile. Es una plataforma donde buscamos visibilizar a todas las mujeres que son activas, que no solamente son especialistas, sino que están haciendo algo por su entorno. activistas, líderes de opinión, especialistas en diversos temas, con la finalidad de poder visibilizarlas y dar qué es lo que están haciendo ellas por el Estado, desde cada uno de los espacios. ¿Qué espacios son los que están contemplando? No solamente, me imagino, que la política, que también es muy importante. Claro que sí. Uno de ellos es la política, el liderazgo, como mujeres líderes, pero también a las empresarias, a las activistas, y abarca diferentes temas, tanto en lo político, en lo medioambiental, en lo ecológico, en lo empresarial. En los derechos de la mujer. Exacto, en los derechos de la mujer. Y para nosotros es algo muy importante, porque en realidad creemos que es necesario, ya que a partir de toda la historia, las mujeres que han contribuido en diferentes espacios, en todo este tiempo, han sido invisibilizadas. No se les ha dado el espacio correspondiente. Y para nosotros y nosotras, esa es una herramienta que la verdad buscamos impulsar y crear una unión, desde todas las mujeres de Jalisco, para tomar los espacios que nos corresponden y que nosotras queremos. Oye, en Chile ya hay esta plataforma, nos comentas. Es una plataforma muy similar. Ellos se dedican más que nada a los medios de comunicación, a visibilizar a las mujeres desde ese punto de vista, pero pues en realidad nosotros estamos como abarcando desde, o sea, no solamente especialistas o profesionales, ¿no? Sino también estudiantes de mujeres destacadas que están haciendo algo. Sin embargo, ¿pudieran repetir algún tipo de modelo exitoso en aquel país? Sí, pues la idea es vincularnos también con ellos, ¿no? También hay unas plataformas muy similares que se están haciendo en otros países como en Europa y pues que pudieran en algún momento hacer una red. Exacto, vincularse. El día de mañana ustedes tendrán que acordar la estrategia de esta plataforma. ¿Hacia dónde pinta? ¿Hacia dónde va? ¿Con qué tipo de actividades? Ok. Nosotros, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Lo primero es vincular a todas las mujeres de Jalisco. Lo segundo, nosotros buscamos crear una conexión con los entes públicos y privados para poder hacer un compromiso con ellos y que esos mismos entes puedan promover esta plataforma y visibilizar a las mujeres que están activas dentro de esos espacios, ¿no? Repito, tanto en lo público y en lo privado. Y pues en realidad nosotros creemos que el éxito de la igualdad, de la oportunidad en cuanto a hombres y a mujeres es unirnos primero entre mujeres, sumar hombres para lograr una construcción social, una democracia paritaria y sobre todo una solidaridad, ¿no? Y la pregunta también sería, sin duda, cuando hablamos de las diferentes vertientes en las que ustedes estarán, pues, invitando a estas mujeres, se dedicarán a diferentes actividades dentro de esta plataforma, o sea, habrá comisiones. ¿A qué se van a encargar ustedes o de qué se van a encargar? ¿De reunir más mujeres, de reunir más propuestas, más programas de acción? Sí, miren, más que nada, esta plataforma va a ser una herramienta, una herramienta de la sociedad, o sea, no va a ser de un colectivo, de un ente público, privado, no. Es una herramienta social, ¿no? Donde si tú tienes un interés de buscar alguna fuente de información femenina, tú puedes encontrar, no sé, perfiles de liderazgo, economía, ecología, sustentabilidad, y puedas encontrar todo un perfil, todo un directorio de las mujeres que están participando en la plataforma. Entonces, lo principal de este proyecto es un buscador, ¿no? Es un directorio, donde las mujeres estamos presentes y que podamos lograr, ahora sí que abrir nuestro propio camino, nuestro propio espacio y poder tomar aquellos que queremos y que nos corresponden. Todos los que están comenzando con esta propuesta son de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara. No solamente de la Federación, también están participando diferentes institutos, la Academia también de la Universidad de Guadalajara, algunos colectivos, también unas chicas de la Coparmex, y entre otras mujeres que estamos, ahora sí que el día de mañana va a ser la reunión definitiva. ¿En dónde va a ser? Va a ser en la Federación de Estudiantes Universitarios. En la primera abarcamos todas las ideas de cómo podríamos encaminar una herramienta así de importante y el día de mañana vamos a, a partir de todo eso, vamos a mostrar como la antepropuesta, ¿no?, para de ahí arrancar y dentro menos de un mes esta plataforma ya esté al servicio de la comunidad. ¿Dónde están trabajando? ¿En su casa? ¿Tienen alguna sede? ¿La gente que nos ve y nos escucha puede hablar y decir, a ver, yo quiero conocerla? Claro que sí. Por el momento nos estamos reuniendo en la Federación de Estudiantes Universitarios, ahí es uno de nuestra casa, de nuestras casas. Quien está interesado o interesada en participar o hacer un compromiso, la puerta está totalmente abierta. ¿No necesitan pertenecer a un grupo, a un... Claro que no. Ya están registrados en un movimiento. No, es un proyecto abierto a todo el público, a todas las mujeres que desean participar y formar parte de este proyecto, son bienvenidas. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en la Federación de Estudiantes Universitarios y esperemos poder contar con toda su presencia y apoyo. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Las reuniones se alargan en la discusión? ¿Tienen un tiempo límite para poder pactar acuerdos? Sí, pues en realidad más o menos, bueno, la última sesión fueron dos horas, pero pues en realidad sí es necesario quedarnos un poquito más, claro que sí. ¿Cómo se va a llamar esta plataforma? Así como la hemos anunciado en esta mañana, hashtag, si hay mujeres activas Jalisco. Así es, así se llama, mujeres activas Jalisco. ¿Y ya están en redes sociales? ¿Tienen página en Facebook ya? El día de mañana salen las redes, así, después de esta reunión salen todas las redes, la plataforma ya se tiene una propuesta de cómo es y va a haber una sección también muy importante que la llamamos como Embajadoras y Embajadores, donde aquí buscamos el compromiso de representantes importantes de nuestra sociedad, como la Universidad de Guadalajara, el gobierno, y que esas mismas personas también se comprometan. Porque hay mirasgos que no podemos dejar por desapercibidos. O sea, habrá quienes empiecen apenas a tomar cierta actividad, pero hay liderazgos ya muy conocidos. Estás hablando de Coparmex, estás hablando de la Federación de Estudiantes. ¿Quiénes más estarán participando que ya están participando? La Universidad de Guadalajara también. ¿La Academia, no lo comentas, el cuerpo académico? Claro que sí. Y, pues bueno, con la sociedad civil organizada, ¿no? Con todos los colectivos que están participando. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 23, soy estudiante de arquitectura. ¿Cuántas mujeres de qué carreras están participando, por ejemplo, del segmento que tú conoces? Sí, pues están participando también chicas de urbanismo, ¿no? Que, pues es un... Hay un tema polémico en la zona metropolitana de Guadalajara. Claro, importante también. Chicas que están estudiando estudios liberales, que están estudiando políticas públicas, sociología, entre otras. Bien, pues Alejandra, nos da mucho gusto, la verdad, esta invitación que hemos recibido es el día de mañana, jueves 21 de septiembre, a las 5 de la tarde, ahí en la Federación de Estudiantes Universitarios. Repítenos, por favor, la dirección para quienes no sepan dónde están y están interesados de participar con ustedes. Ok, la calle se llama La Grana. ¿Cómo ingresas? Bueno, se encuentra a espaldas, la federación se encuentra a espaldas del CUSEA, del Centro de Economía y Ciencias Exactas. Y, bueno, es que es como una calle extraña, das vuelta, te tiene que dar toda la vuelta, ¿no? Pero es la calle La Grana y está a espaldas del Centro. Ahí está, es Periférico Norte, tenemos la dirección también, es posible que estén por ahí. Sí, y cualquier información, pues ahí lo pueden ver ustedes el día de mañana, aparecen ya en redes sociales y es Mujeres Activas Jalisco. Mujeres Activas Jalisco, claro que sí. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. ¿No se va a convertir en un movimiento político que apoye candidatos para el 2018? No, claro que no, es un proyecto social donde buscamos impulsar a las mujeres. Bueno, que así sea, muchísimas gracias Alejandra. Gracias a ti, que estés muy bien. Bueno, nosotros vamos a una pausa recordándole que en C7 Jalisco estamos comprometidos con aquellos mexicanos y mexicanas que han padecido los eventos naturales desde aquel huracán en Baja California Sur, aquel temblor del 7 de septiembre, las costas del Pacífico y ahora en el centro de la República Mexicana, no solamente la ciudad de México, sino también Puebla, Morelos. Así que en el transcurso de nuestra programación estarán pasando, ahí lo ve precisamente abajo de su pantalla, los centros de acopio para que usted nos ayude con víveres, con ropa, con productos de higiene personal y algunos otros de interés quirúrgico, médico, algunos medicamentos también. Así que ahí está la invitación para todos nosotros y los centros de acopio. Vámonos a la pausa y recordamos el teléfono que tenemos a su disposición, el 3030 5307 y regresamos a Revista Jalisco.